listo, arranquemos entonces la clase pasada nos quedamos en varianza de los estimadores de mínimos cuadrados ordinarios hoy la clase va a ser muy muy teórica más que de lo normal vamos a ver teorema Gauss-Markov y espero avanzar mucho en el estimador de la varianza del error si alcanzamos veríamos consistencia les recuerdo el examen va a ser el lunes 31 es decir de hoy en 8 a esta hora van a ser bueno les cuento la metodología serán 10 preguntas en el enunciado de forma aleatoria para cada uno de ustedes yo voy a asignar 5 preguntas entonces ustedes solamente deben de imitarse a responder esas 5 preguntas van a ser netamente teóricas no necesitan estatas todo lo pueden hacer papel, lápiz y a mano la idea es que pues puedan sacar todo lo que necesiten siéntanse libres de hacerlo apuntes, la presentación, libros, internet lo que necesiten pero si les pido que no hablen entre ustedes en términos de temas espero la siguiente clase terminar acá en componentes principales y entonces hasta ahí entraría el tema del examen hasta donde lleguemos la siguiente clase no sé si tienen alguna duda o algo que agregar profe, se escanea y se sube el archivo o va a ser por Moodle no, no va a ser por Moodle yo les paso un archivo de Dropbox un link de Dropbox para que ustedes lo suban ahí la idea es que sea un único archivo lo que ustedes me pase lo pueden tomar fotos pero las compilan pueden armar un PDF o un archivo de Word lo que les quede más sencillo y eso lo suben al Dropbox así como van a entregar el taller ah, ok listo profe, gracias bien ¿alguna otra duda? bien ah, no teníamos ejercicios ah, no, mentira sí, sí, teníamos estos ejercicios ¿hicieron estos ejercicios? no, profe, no me los habías dejado creo que se me olvidó dejárselos bueno, hagan estos ejercicios hoy sí no les dejo o sea, al final de esta clase no van a haber ejercicios asociados a estos temas entonces les quedan estos los de la varianza del error para beta cero y una regresión solamente con uno independiente bien, entonces vamos a arrancar con el teorema Gauss-Markov esto digamos que resume todo lo que hemos visto hasta el momento el teorema establece que si se cumplen los cinco supuestos todos igualmente importantes linealidad en parámetros no con linealidad perfecta media condicional cero que las x no estén relacionadas con el error muestreo aleatorio y homosegasticidad y no autocorrelación que fue el último que vimos mínimos cuadrados ordinarios va a ser el mejor estimador lineal incesgado va a ser medio mejor hace referencia a que va a ser el más eficiente de todos es decir no existe otro estimador con menor varianza que mínimos cuadrados ordinarios entonces el mejor de todos en términos de varianza lineal lineal porque pues es lineal en parámetros ahorita con el teorema Gauss-Markov vamos a entender un poco mejor este supuesto lo vamos a describir un poco más y pues es incesgado porque su valor esperado como ya demostramos es igual al valor poblacional del coeficiente es decir está centrado sobre el verdadero valor estimador pero resulta que pues es igualmente el mejor no existe otro estimador con menos varianza que este entonces por eso utilizamos mínimos cuadrados ordinarios esto se inventó más o menos en el año 1600 mínimos cuadrados ordinarios ahí no se había desarrollado este teorema Gauss-Markov eso se desarrolló más o menos hasta el año 1800 1900 donde acá se establece que pues este teorema que este es el mejor no existe otro estimador con menor varianza que este por eso lo usamos vamos a demostrar el teorema el teorema es una verdad de que si las condiciones predispuestas se cumplen va a ser verdad entonces nosotros habíamos dicho que mínimos cuadrados ordinarios el beta es x'x a la menos 1 x'x'y vamos a definir cualquier otro estimador cualquier otro que alguien se le pueda ocurrir cualquiera como beta moño igual a una matriz a de tamaño k más 1 por n así como lo era x'x a la menos 1 x' esta también es de tamaño k más 1 por n por y linealidad en parámetros otra forma de interpretarlo es que los coeficientes son una combinación lineal de la variable dependiente que eso es lo que ocurre acá tenemos esa matriz A por Y esto va a ser el mismo supuesto 1 lo que vamos a hacer durante el desarrollo del teorema es para este beta moño que es cualquier otro estimador vamos a asumir exactamente las mismas condiciones que asumimos para mínimos cuadrados ordinarios y luego vamos a comparar la varianza de mínimos cuadrados ordinarios con la de beta moño y vamos a llegar a la conclusión de que mínimos cuadrados ordinarios es mejor que cualquiera de estos otros bajo las mismas condiciones manteniendo todo lo demás constante es decir, acá también aplicamos ceteris parimos entonces, proposición, que esto es a lo que vamos a llegar, la varianza de beta moño que es la de cualquier otro estimador va a ser igual a la varianza de beta gorro de mínimos cuadrados ordinarios más una matriz P donde P es semidefinida positiva semidefinida positiva quiere decir que en la principal diagonal tiene valores de 0 o positivos es decir, que la varianza de beta moño va a ser la de beta gorro más algo entonces, pues la de beta moño va a ser mayor que la de beta gorro en ese sentido el estimador de MCO pues es el mejor es el que tiene varianza mínima ¿hasta ahí alguna inquietud? o clarísimo pero la verdad no me quedó tan claro ¿qué parte? la parte de beta pero no con o sea, con la línea cita beta moño vamos a definir así como cualquier otro estimador que sea una matriz A esto quiere y este tamaño quiere decir que esto va a ser conformable y esto de esta forma asumiendolo de esta forma quiere decir que se va a cumplir linealidad en parámetros que beta es una combinación lineal de Y al igual que beta gorro esta matriz A podría ser cualquier otra matriz diferente a esto no sé si queda un poquito más claro Andrea sí, un poquito o sea, ¿vendría siendo como X en el de arriba? pues si pusiéramos X'X a la menos 1X' nos quedaría este mismo que la idea es que no sea eso es que sea cualquier otro diferente a beta gorro de MCO listo, profe profe, una pregunta ¿qué es lo que contiene la matriz P de la proposición? va a ser una matriz de tamaño K más 1 por K más 1 y lo que más nos interesa es que la principal diagonal va a ser semidefinida positiva es decir que vamos a tener que beta gorro es igual a la varianza de beta moño más algo es decir la varianza de beta moño es mayor que la varianza de beta gorro ok, listo, profe bien ¿alguna otra duda está ahí? esto va a ser bien, bien teórico lo que vamos a ver teorema es quizás tal vez el esquema matemático más teórico de todos pero es una verdad que es irrefutable por eso tenemos que conocer entonces vamos a definir A como esta matriz X prima X a la menos X prima X a la menos 1 X prima más una matriz D donde D para que esto sea conformable va a ser de tamaño K más 1 por n por lo que A también era de tamaño K más 1 por n entonces, pues reemplazando esta matriz la A en beta moño nos quedaría x'x a la menos 1 x' más d por y y acá vamos a utilizar el segundo supuesto de no colinealidad perfecta ¿por qué lo utilizamos? ¿alguien lo ve? en esa primera línea de beta moño ¿ahí dónde está no colinealidad perfecta? ¿puedo utilizar el mini? exacto, bien ¿quién dijo eso? Sebastián Malagón Sebastián, bien perfecto acá en este A a menos 1 ahí estamos utilizando no colinealidad perfecta bien entonces, de nuevo vamos a utilizar exactamente las mismas condiciones los mismos supuestos para beta moño y vamos a encontrar lo que nos dice la proposición entonces, y como nosotros habíamos dicho es igual a x beta más el error mismas condiciones esto va a ser en la población porque no tiene beta 1 entonces, beta moño reemplazando acá la definición de Y nos va a quedar la matriz A por x beta más el error esto sería Y si rompemos estos paréntesis acá nos quedaría x'x a la menos 1 x'x que termina siendo una identidad por beta o sea, es esta por esta más toda esta matriz por el error sería esta de acá más D por x beta más el error ahora nosotros dijimos que el teorema Gauss-Markov decía que mínimos cuadrados ordinarios es Meli es el mejor estimador lineal incesgado acá vamos a hacer algo y es que vamos a reducir un poco el universo de los coeficientes beta moño y lo vamos a reducir únicamente a los coeficientes que son incesgados nos vamos a olvidar de todos los que son incesgados porque el teorema dice mejor estimador lineal incesgado relativo solamente a los incesgados a los que están centrados sobre el verdadero valor que de hecho pues son los que nos interesan entonces vamos a sacar valor esperado de beta moño condicional a x y vamos a utilizar el tercer supuesto siendo el tercer supuesto media condicional 0 acá donde está media condicional 0 donde lo ve que me dice no Juan Sebastián me dijo ahorita Juan Pablo Vargas no sé si estará conectado sí Juan Pablo sí estoy profe me preguntaba sobre el condicional de de qué supuesto que pero acá en esta línea donde se ve media condicional 0 en la mitad entre los dos iguales bueno no media condicional 0 espérame sí en el B más 0 más el DxB en el DxB sí en DxB sí DxB no ahí no ahí no no sé si alguien le gustaría ayudarle a Juan Pablo ¿en el 0? de pronto en el beta o sea en la la división que se hace con respecto a x o sea que no está relacionado directamente con x sí pues eso es lo que significa eso es lo que significa está bien pero ¿dónde se ve? ¿dónde se ve? Andrea en el 0 porque el valor esperado de beta sería 0 más o menos sí está en este 0 pero no es que el valor esperado de beta sea 0 porque entonces quiere decir que nada ninguna independiente afecta a la dependiente pero quiere decir que el error como decía Jorge no está relacionado con las x entonces este 0 de acá implica que toda esta parte en valor esperado va a ser 0 ahí estamos utilizando media condicional 0 entonces acá nos quedaría y bueno dx beta más d por el error y si el error es 0 el valor esperado tiene media 0 pues d por el error también va a ser 0 entonces nos quedaría solamente este término y acá podemos factorizar beta pos multiplicando entonces nos quedaría una identidad de orden k más 1 más dx beta más de x perdón todo por beta ahora bien nosotros como les dije necesitamos comparar todos los betas que sean solamente los incesgados es decir acá valor esperado de beta moño condicional a x nos tiene que dar beta para comparar todo el universo de los coeficientes beta moño solamente con los incesgados reducir ese universo a solamente los incesgados para que eso sea cierto quiere decir que dx d por la matriz x tiene que ser igual a 0 para que acá únicamente nos dé beta no sé si esto queda claro escucho preguntas pero ese b moño incesgado es digamos podría ser el mismo b el beta estimado de mco no la idea es que sea cualquier otro cualquier otro listo por si sería el mismo si d fuera 0 pero acá no estamos diciendo que d sea 0 estamos diciendo que d por x es 0 profesor ¿qué viene siendo? ¿cómo? d la matriz d es sencillamente una adición que le hacemos a las independientes es como si tuviéramos las independientes también se podría pensar añadiendole algo sumándole algo necesitamos observaciones de los años de educación y le sumamos otra cosa le sumamos algo que es aleatorio eso podría ser d bien sé que esto es bien abstracto ahora ya sabemos que beta monios incesgados y dx es igual a 0 ahora lo que vamos a hacer es que vamos a hallar la matriz de varianza covarianza de los coeficientes de esos otros de beta monio de todo ese otro universo de estimadores entonces la matriz de varianza de todos esos coeficientes va a ser valor esperado de beta monio menos beta por beta monio menos beta transpuesto donde beta monio menos beta es toda esta parte de acá basado en la demostración anterior que acá tendríamos beta monio menos beta porque esto es una identidad sería x prima x a la menos 1 x prima por el error más d por el error porque ya dijimos que dx es 0 entonces quedaría solamente esta parte más d por el error beta monio menos beta que lo podemos factorizar y quedaría de esta forma pos multiplicando el error x prima x a la menos 1 x prima más d por el error entonces si reemplazamos todo eso acá nos quedaría esto y de esta línea a esta línea vamos a utilizar el quinto supuesto ¿alguien ve dónde está el quinto supuesto? ¿en qué parte? ¿en dónde la valencia del error es independiente? exacto esa es la definición del quinto que somos elasticidad pero digamos en esta línea acá ¿dónde aplicamos el quinto supuesto? en la parte del error el error transpuesto exacto del valor esperado del error por el error transpuesto nosotros habíamos dicho que eso es sigma cuadrado del error por una identidad de orden o sea acá lo utilizamos y sacamos sigma cuadrado del error porque es un escalar entonces lo podemos multiplicar en cualquier parte y después de hacer eso podemos multiplicar todas estas matrices acá rompiendo estos paréntesis entonces quedaría x'x a la menos 1x' por esta pues acá se cancelan las dos pues es una identidad solamente nos queda una de ellas y luego esta por esta x'x a la menos 1x' por d' pero como nosotros dijimos que d por x es 0 pues x' por d' también va a ser 0 entonces esta por esta va a ser 0 y luego d por esta acá también va a ser 0 acá está d por x y luego d más d' ok es decir esta matriz de acá va a ser 0 y esta matriz de acá va a ser 0 solamente nos quedaría sigma cuadrado del error por x'x a la menos 1 más d por d' ¿queda eso claro hasta ahí alguna duda? Profe ¿seguimos en el quinto supuesto? pues ya lo utilizamos ya lo utilizamos es que mi pregunta era hacia el quinto supuesto que si queda pues sigma al cuadrado y esas d' ¿no se tomaría como la varianza? sí d por d' va a terminar va a terminar aportando la varianza de beta moño listo profe bien profe una pregunta es que hay la línea dice que se usa el supuesto 4 y el supuesto 5 en ese caso el supuesto 4 ¿en dónde se expresa? profe no lo expresamos no lo expresamos directamente Andrés en ninguna ecuación pero digamos que lo expresamos en el sentido de que tenemos observaciones representativas de las x y de y entonces en ese sentido el supuesto 4 pues lo coloco acá porque lo utilizamos al final tanto en la varianza como en la media como en el propio estimador estamos utilizando en todas partes porque necesitamos datos representativos de la población ah ok profe gracias bien perfecto entonces continuando como les dije estas matrices son 0 esta de acá y esta de acá entonces nos quedaría que la varianza de beta es sigma cuadrado del error por x'x a la menos 1 más d por d' si d fuera 0 pues beta moño sería igual a beta gorro y tendrían las mismas varianzas recuerdan que la me voy a devolver un poco en la fórmula de la varianza habíamos dicho que era esta si d fuera 0 pues la varianza de beta moño nos quedaría igual a la varianza de beta gorro ahora la matriz d dijimos que era de tamaño k más 1 por n si multiplicáramos d por su propia transpuesta nos va a quedar una de tamaño k más 1 por k más 1 y se va a ver de esta forma acá en la principal diagonal van a estar todos los elementos de d de la matriz d elevados al cuadrado cada uno de ellos están elevados al cuadrado eso quiere decir que van a ser positivos si d si algún elemento fuera 0 pues esto sería 0 elevado al cuadrado 0 por eso es semi-definida positiva semi-definida positiva de esta manera pues podemos decir que la proposición que hicimos al comienzo es cierta y mínimos cuadrados ordinarios va a ser medi ya dijimos varianza de beta moño va a ser la varianza de beta gorro que es esto de acá más una matriz p donde p va a ser acá hay un error tipográfico que pena esto va a ser sigma cuadrando del error por d por d que va a ser semi-definida positiva entonces queda demostrado mínimos cuadrados ordinarios es medio es el mejor estimador lineal incesgado ¿les queda alguna duda hasta ahí? o muchísimas dudas y de pronto no saben cómo abordar esto o clave profe esta parte teórica también entran en parcial sí no 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 les voy a poner a demostrar un teorema pero sí la noción al menos de lo que hicimos ok gracias está bien perfecto esto es un gran resultado esto es la base de muchos estimadores y de técnicas mucho más avanzadas en econometría el hecho de que mínimos cuadrados ordinarios sea el mejor estimador lineal incesgado también vamos a utilizar de hecho ese teorema para panel para panel de datos y también se utiliza para algo de series de tiempo entonces tienen muchísima relevancia estos resultados ahora nosotros habíamos visto la varianza de mínimos cuadrados ordinarios y habíamos dicho que eso estaba en función de sigma cuadrado del error ahora vamos a ver cómo estimar y vamos a interpretar sigma cuadrado del error también como una medida de ajuste de nuestras regresiones va a ser como un estilo de R cuadrado esto también va a ser bien teórico la clase de hoy quizá va a ser de las más teóricas de todas proposición vamos a llegar a que el estimador de mínimos de la varianza de mínimos cuadrados ordinarios del error va a ser esto U gorro transpuesto por U gorro sobre N menos K menos 1 esto va a ser a lo que vamos a llegar vamos a demostrar prueba U gorro nosotros dijimos que va a ser Y menos X por beta gorro es decir los errores estimados el estimado de hecho si nosotros tuviéramos los errores poblacionales estimar los coeficientes sería una tarea totalmente trivial y si tuviéramos los errores poblacionales en realidad muchas tareas de la econometría serían muy sencillas se volvieran demasiado sencillas y podríamos hacer los mejores análisis posibles lo malo es que no conocemos los errores por eso pues los tenemos que estimar y los estimamos con base en el coeficiente estimado con beta gorro entonces esto va a ser Y menos X por beta gorro es esto de acá que ya habíamos mencionado y acá podemos factorizar la Y posmultiplicando entonces quedaría Y factor de una identidad de orden N aquí menos X por X prima X a la menos 1 por X prima todo eso por Y y en la población que sabemos que es X beta más el error esto siendo el beta poblacional ojo el poblacional más el error poblacional que esos no los conocimos sin gorro eso sin entonces acá pues podemos romper estos paréntesis y nos quedaría la identidad por X beta más el error menos X prima X perdón X por X prima X a la menos 1 X prima por toda esta parte eso lo podemos agrupar así fíjense que acá queda X beta por la identidad menos X por X prima X a la menos 1 X prima X beta este X beta es decir este por este más este mismo paréntesis por el término de error allá al final hasta ahí tienen alguna pregunta si quieren tomémonos un descanso de 5 minutos para que revisen esto lo interiorice ok listo perfecto debo estar acá conectado por si tienen alguna pregunta ok chau 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 ¿Listos? ¿Cómo vieron esto? ¿Alguna pregunta les surgió? ¿Por el momento no? Bien, perfecto, eso es bueno. Ok, entonces retomando en esta parte, acá nos quedaría x beta menos x por x prima x a la menos 1, x prima x. Esto de acá de la mitad va a ser una identidad. Nos quedaría x beta menos x beta. Entonces esto va a ser cero. Toda esta primera parte va a ser cero. Y tendríamos que va a ser identidad de orden n menos toda esta matriz por el error. Entonces vamos a tener que u gorro va a ser toda esta matriz por u. A esta de acá, en la literatura de econometría, esto se le denomina la matriz gorro, la matriz hat. Porque al final el error estimado va a terminar siendo esa matriz por el error poblacional. Entonces digamos que esta matriz le termina poniendo el gorro al error. Es decir, vamos a tener que el error va a ser toda esa matriz por el error. El error estimado va a ser toda esa matriz por el error. Y esta, la matriz hat, la vamos a llamar m. Ella tiene unas particularidades, es un tipo de matriz muy particular y es que m es idempotente y simétrica. ¿Eso qué quiere decir idempotente? Quiere decir que no tiene una potencia. En el sentido de matriz, si nosotros tomamos m y la volvemos a multiplicar por m, eso nos tiene que volver a dar m para que sea una matriz idempotente. Imagínense que tuviéramos x por x y en lugar de que eso nos dé x al cuadrado, nos da x. Eso sería algo que sigue impotente, no tiene potencia. Adicionalmente, pues va a ser simétrica. Para ver que es idempotente, podemos tomar m y la multiplicamos por ella. Entonces acá nos quedaría identidad por identidad, una identidad, menos identidad por esta, nos queda esta, menos toda esta por la identidad, la misma matriz, más esta matriz por esta matriz. Sería como dos veces esa matriz. Pero pues acá como x'x por x'x a la menos uno, sin que siendo identidad, nos quedaría solamente x por x'x a la menos uno por una x'. Es decir, se puede cancelar una de estas con todo esto, y nos quedaría idn menos x por x'x a la menos uno por una x'. Es decir, va a ser la misma n. Va a ser idempotente. m por m nos va a dar n. ¿Tienen alguna inquietud sobre la idempotencia de estas matrices? No, señor. Perfecto. Muy bien. Ahora vamos a mostrar que es simétrica. Para que sea simétrica, lo que vamos a sacar es la transpuesta de m. Y si nos da ella misma, pues quiere decir que es simétrica. Entonces, m transpuesto sería la identidad transpuesta, que esta siempre ha sido simétrica. ¿Se acuerdan por allá de la primera clase que ustedes transpusieron en sus mentes algunas identidades? Pues esta es simétrica, entonces va a ser ella misma. Va a ser la identidad de orden n. Menos toda esta parte de acá transpuesta. Es decir, sería, como cambia el orden del producto, que haría x'b', sería esta parte de acá, por x'x a la menos uno', sería esta de acá, por esta x transpuesta. Pero pues si la transponemos dos veces, nos da ella misma, es decir, esto va a ser x, por x'x a la menos uno, la clase pasada hicimos énfasis de que esto era una simétrica también, entonces acá no importa ese transpuesto, por x'. Es decir, va a ser exactamente igual a n. Por lo tanto, esa matriz va a ser simétrica e idempotente. Las dos cosas, simétrica e idempotente. Más adelante vamos a ver otras que son así, en variables instrumentales. Entonces, lo que queremos obtener es la varianza del error, el estimador de la varianza del error. Entonces lo que haríamos, lo natural es sacar el promedio del error transpuesto, gorro, por el error. ¿De qué tamaño es esto de acá? ¿Qué tamaño es el error transpuesto por el error? ¿Y qué tal Johan? No sé si estará Johan, hace rato no lo veo. No está Johan. No está Johan. Ok. Andrea, ¿de qué tamaño es ugorro prima por ugorro? ¿Sería uno por n? Las filas está bien, pero no las columnas. Eso es ugorro prima. ¿U por n por n? No, tampoco, por lo que esta es, el ugorro es de tamaño n por 1. Entonces, u prima por u, ¿de cuál sería? n por 1 es la del error, sí, solito. n por 1, n por 1. ¿Y uno por n sería la del error transpuesto? ¿Uno por n? ¿Uno por n la del error transpuesto? Sí. ¿Sería el tamaño? ¿Cómo, perdón? No te escuché muy bien. Espere, me confundí. Ya tengo los dos tamaños. ¿N más 1? ¿Por n más 1? No. No. No, profe, no. ¿Uno por 1? Yo sé que los cojo a quemarropa con estas preguntas. Está bien. Lo que quiero es que solamente la piense. Sé que con tiempo ustedes la pueden resolver. Me voy a devolver un poco. Si tenemos un vector fila y lo multiplicamos por un vector columna, esto nos daba la suma de cuadrados. Eso es exactamente lo mismo que tenemos allá. Solamente que U' es un vector fila y U pues es un vector columna. Entonces, pregunta para todos. ¿De qué tamaño sería esto? ¿Alguien lo sabe? N más 1, ¿no? ¿Por n más 1? No. ¿Cómo así? N, U. Bueno, NK. NK más 1. No. Repito, el error. Yo hago mucho énfasis en esto del tamaño de las matrices porque al final esto es lo que también les abre a ustedes como la noción de trabajar con ellas. Entonces, es bien importante que las entiendan. Habíamos dicho que U es de tamaño N por 1. Entonces, ¿de qué tamaño sería U gorro? Prima por U. U N por U N menos 1, ¿no? No, tampoco. ¿Uno por N? Sería 1 por 1. Sería 1 por 1. Gracias, Valentina. Perfecto. 1 por 1. Sería 1 por 1. Es la suma de cuadrados. Es la suma de residuales al cuadrado estimado. Es decir, va a ser un escalar. Va a ser un escalar eso. Va a ser 1 por 1. ¿De acuerdo? Esta es de tamaño 1 por N y esta otra es de tamaño N por 1. Entonces, va a terminar siendo 1 por 1. Repasen muy bien eso. Ok. Entonces, acá reemplazamos las definiciones de U gorro. Del anterior, habíamos dicho U gorro es M por U. O sea, acá nos quedaría que U gorro transpuesto va a ser U' por M' por U gorro, que es M por U. Pero nosotros dijimos que esta matriz es simétrica. Es decir, M' es M y M por M es M, por lo que es I de en potente. O sea, acá nos quedaría solamente eso. De esta igualdad a esta igualdad, estamos utilizando simetría y pues el hecho de que la matriz sea I de en potente. Entonces, acá ya expandiendo esto, ya viendo cómo se ve eso adentro con una lupa, acá tendríamos valor esperado de el error poblacional transpuesto tamaño 1 por N por esta M que es de tamaño N por N porque acá pues teníamos que era identidad de orden N y todo esto es de tamaño N por N. Vamos a llamar así a cada elemento. M sub 1, 1 y así para acá. Y acá por el error. y si multiplicamos esta por esta ¿de qué tamaño? No, mentira, esa que está. Acá nos quedaría este vector que va a ser de tamaño 1 por N por esta de acá que sería estos errores por todas estas M estos errores estos errores por las M de la segunda columna y todos estos errores por las M de la columna número E por el error. Y si multiplicamos esto pues esto sí nos va a dar el escalar que es esto. Quedaría el primer error por esta suma más el segundo error por la suma que debería estar acá en todos esos puntos más el error N por toda esta suma. Va a quedar esto que va a ser una escala. Hasta ahí tienen alguna inquietud algo que agregar y los escucho. Profe, sí, o sea intuitivamente el estimador de la varianza del error lo ideal es que o sea que se explique tendiendo a cero es que no entiendo muy bien o sea intuitivamente qué significa como tal o a qué se quiere llegar con el estimador de la varianza del error. Pues queremos o sea la pregunta suya es para qué estemos haciendo esto. Está bien. Lo primero es para saber acá en la varianza de dónde sale esto de cómo vamos a calcular esto y también al calcularlo lo vamos a utilizar como una medida de ajuste. Si llegara a ser cero la varianza del error quiere decir que nuestras independientes explican toda la realidad de la dependiente muy seguramente eso nunca va a suceder pero vamos a ver que cuanto menor sea pues digamos que vamos a pensar que es mejor porque el modelo está prediciendo más y el error es menor y cuanto mayor sea es peor pero eso no quiere decir que si tenemos un modelo en el cual la varianza del error es gigante ese modelo no sirva para nada por ejemplo si uno hace modelos para intentar pronosticar acciones o explicar acciones precios de bolsa ese tipo de cosas que muy seguramente uno va a encontrar gran varianza del error y no es que esos modelos no sirvan para nada sino que es muy difícil explicar ese tipo de variables no sé si queda un poco más claro Andrés como el panorama si profe ya me queda un poco más claro gracias bien ok listo entonces estamos acá ahora si le sacamos valor esperado a esto acá tendríamos valor esperado del primer error por el primer error porque que está la suma de todos más valor esperado del primer error por el segundo error el primero por el tercero primero por el cuarto y así sucesivamente si nosotros llegamos a decir que el valor esperado del error uno por el error dos es igual a cero ¿qué supuesto utilizaríamos? en los cinco supuestos que valor esperado del error uno por el error dos sea igual a cero ¿la media condicional cero? no o de forma general si tuviéramos valor esperado de u sub i por u sub j es decir otro error diferente y que eso sea igual a cero o en otras palabras que los errores no están relacionados entre individuos ¿si Julieta? el supuesto cinco de homosedasticidad exacto y es más específicamente la parte de no autocorrelación perfecto Julieta muy bien la de no autocorrelación porque nosotros habíamos dicho que por por homosedasticidad todos estos eran iguales y por no autocorrelación los productos cruzados de los errores eran cero supuesto cinco ok ah usando supuesto cinco perfecto entonces nos quedaría valor esperado del error transpuesto por el error va a ser sigma cuadrado factor de m sub uno uno m sub dos dos hasta m sub m n eso pasa porque va a ser para la diagonal de esta matriz porque fíjense que acá sería u sub uno por u sub uno por m sub uno uno para el segundo tendríamos u sub dos por u sub dos en la suma pero el único que pues va a ser diferente de cero es cuando está multiplicado por m sub dos dos es decir acá lo que nos va a quedar utilizando no autocorrelación es que toda que vamos a tener la suma de sigma cuadrado del error por todos estos elementos de la diagonal únicamente los de la diagonal entonces sería esto o en otros términos nos va a quedar sigma cuadrado del error por la traza de m donde la traza es la suma de todos los elementos de la diagonal ya casi llegamos al resultado de la proposición ahora partiendo de esto vamos a ver algunas propiedades de la traza de las matrices primera primera es que la traza de a por b es igual a la traza de b por a traza siendo repito la suma de los elementos de la diagonal de las matrices y segunda propiedad la traza de a más b es igual a la traza de a más la traza de b entonces vamos a utilizar eso para digamos que desglosar la traza de m entonces dijimos que m era esto identidad menos toda esta matriz que era la matriz hat la matriz gorro entonces utilizamos la segunda propiedad digamos que la traza de m es la traza de la identidad menos la traza de x prima x a la menos 1 x prima x fíjense que esto no está en el mismo orden para nada pero ahí utilizamos la primera propiedad de la traza la traza de a b es igual a la traza de b por a esto es una identidad de orden n entonces vamos a sumar todos los elementos de la diagonal eso nos va a dar n menos la traza de esta matriz que esta va a ser una identidad de orden k más 1 pues va a ser k más 1 entonces quedaría n menos k más 1 hasta ahí alguna duda ok bueno listo entonces por lo cual vamos a tener que el valor esperado del error transpuesto por el error va a ser sigma cuadrado esta parte por esta traza que va a ser n menos k menos 1 solamente despejamos esto y nos va a quedar que nuestro estimador de sigma cuadrado del error va a ser u gorro prima por u gorro sobre n menos k menos 1 que es el resultado de la proposición esto como lo interpretamos acá esto pues uno pensaría que deberíamos dividir por n solamente porque es el número de datos que tenemos entonces sería como el promedio acá aparece el menos k menos 1 porque es un concepto que se denomina grados de libertad que es como el número de ecuaciones libres que tenemos en nuestras estimaciones acá como nosotros estimamos k más 1 parámetros vamos a perder k más 1 ecuaciones libres porque las utilizamos para encontrar esos parámetros por eso acá dividimos por n menos k menos 1 y esto pues también puede usarse como una medida de ajuste entonces les doy un ejemplo supongan que ustedes corren una regresión de la calificación en econometría contra la altura del estudiante medida en centímetros ustedes creerían que esa variable tiene un coeficiente positivo negativo o de cero ¿qué opinan? yo creo que de cero sí de acuerdo de cero acá eso no afecta para nada de pronto no sé qué carrera estudias cultura física o alguna cosa de esas ahí de pronto la altura pues sí afecta pero acá eso no debería tener nada que ver debería ser en la población cero supongan que lo agregamos agregamos esa variable pues resulta que si revisáramos el r cuadrado de la regresión el r cuadrado va a aumentar al incluir esa variable va a ser muy marginal el aumento pero va a aumentar en ese sentido no es una muy buena medida de ajuste eso va a pasar porque los residuales van a ser cada vez más pequeños al agregar esas variables entonces en estos términos acá si agregamos la variable altura un gorro prima por un gorro va a reducirse entonces ahí diríamos mejor ¿cierto? mejor el mejor sigma cuadrado del error menos varianza del error les pregunto ¿qué otra parte se afectaría de esta fórmula al agregar esa variable de altura en centímetros? la k profe exacto sería esta k k aumentaría todo el denominador se reduce y sigma cuadrado del error termina aumentando entonces acá van a haber dos efectos agregar más variables si son irrelevantes pues va a hacer que se reduzca esto pero va a hacer que aumente esto y si son irrelevantes el efecto del denominador va a dominar sobre el efecto del numerador y sigma cuadrado del error va a terminar cayendo perdón va a terminar aumentando si llegan a ser relevantes igual va a caer esto esto va a aumentar pero el efecto de la caída en los errores va a dominar y sigma cuadrado del error se va a terminar reduciendo es decir mayor ajuste no sé si esto queda claro existencia de mínimos cuadrados ordinarios esto tiene que ver con las propiedades estadísticas de mínimos cuadrados ordinarios cuando tenemos muestras infinitas o cuando t crece así infinito en el límite es difícil clasificar eso cuando t es infinito esto es teórico pero nos dice bueno si tenemos más datos que le va sucediendo a nuestros estimadores eso es bueno eso es malo nos sirve de algo no nos sirve de nada vamos a abordar esos conceptos con consistencia de mínimos cuadrados ordinarios supongan ustedes que tuviéramos esta distribución de probabilidad de varios estimadores o bueno o del mismo estimador supongan que es mínimos cuadrados ordinarios pero acá esta sería la distribución del estimador solamente utilizando 25 datos 25 individuos 50 80 y 100 ustedes creerían que este estimador es incesgado teta es incesgado teta gorro viéndolo solamente en el gráfico sí 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 yo pienso que sí ¿por qué? cuéntame ¿qué vieron que les hace decir que sí? la normalidad en la distribución esa no tiene que ser normal hay muchas otras que no son normal que se ven así como un estilo de campana no es tanto eso que es incesgamiento pues diría que también es mejor porque los datos están más agrupados exacto entonces digamos acá cuando tenemos n100 si el parámetro poblacional es teta que está acá marcado con la línea apunteada si n100 acá el estimador se concentra sobre el verdadero pero fíjense que cuando n era 25 el estimador no se concentra sobre el verdadero eso quiere decir que este sería un estimador que es sesgado porque cuando tenemos n25 tenemos otro parámetro en promedio que no es el verdadero pero a medida que n crece el estimador va a ser consistente eso es buenísimo ojalá ojalá todos los estimadores fueran de esa manera resulta que mínimos cuadrados ordinarios no es así mínimos cuadrados ordinarios en el caso de que no se cumpla alguno de estos supuestos del supuesto 1 al 5 va a ser sesgado e inconsistente que quiere decir eso que no importa cuántos datos tengamos el sesgo de nuestros estimadores no va a desaparecer por eso pues lo más importante acá es garantizar que nosotros garanticemos que se cumplan todos estos supuestos y si no lo podemos garantizar intentar mitigarlo verlo viendo y aplicando todas las herramientas que vamos a usar después repito se tienen que cumplir todos los supuestos para que mínimos cuadrados ordinarios sea insesgado y consistente si no se llega a cumplir uno va a ser sesgado e inconsistente es el peor escenario me interrumpirlo es que me saca mucho del aula entonces ahora si no veo tu pantalla perdón si quieres vuélvete a salir Liz y vuelve a entrar eso a veces sucede el resto ve mi pantalla si perfecto listo entonces pues vamos a estudiar cómo se ve la inconsistencia y demostrar con una prueba de escritorio la consistencia pero antes quiero que la entendamos mejor para eso vamos a ver este concepto de error cuadrático medio el error cuadrático medio se define como el valor esperado es decir en promedio cuál es la diferencia del estimador menos el valor poblacional elevado al cuadrado si nuestro estimador fuera igual al poblacional tenemos algo magnífico y es que el error cuadrático medio va a ser cero tenemos el verdadero tenemos el verdadero estimador pues haciendo toda esta demostración no quiero entrar en detalles de esta esta no es tan importante se puede mostrar que el error cuadrático medio es igual a la varianza del estimador siendo la varianza del estimador como la amplitud de estas campanas cuando tenemos n100 la varianza es mucho menor que cuando tenemos n25 más el sesgo del estimador elevado al cuadrado es decir la diferencia entre el valor poblacional y el promedio de estas campanas el valor esperado de estas campanas elevado al cuadrado lo que nos dice el error cuadrático medio bueno la consistencia es que el error cuadrático medio va a tender a cero cuando n tiende a infinito esa va a ser nuestra noción de consistencia que quiere decir eso que la varianza del estimador va a ser cero se va a concentrar cada vez más sobre el verdadero estimador y el sesgo pues también va a tender a cero porque esa concentración va a ser sobre el verdadero estimador eso va a ser la noción de consistencia cero varianza y cero sesgo ahora bien existe un resultado asintótico que nos dice que beta gorro tal cual como lo calculamos x prima x a la menos 1 x prima por y va a tener una distribución normal con media beta y varianza pues la varianza de beta asintótico quiere la palabra es cuando n tiende a infinito en el límite si tenemos muchos datos también la distribución de los coeficientes va a ser normal es decir puede que esta al comienzo no sea normal pero a medida que n tiende a infinito esta campana se va a volver normal una distribución normal eso para qué nos ayuda pues para hacer inferencia estadística digamos en estata cuando nosotros tenemos los errores estándar los estadísticos t y los p valores todo eso lo calculamos asumiendo suponiendo que beta gorro se distribuye normal en el libro de buldrich de pronto ustedes econometría uno asumieron un supuesto de normalidad del error lo asumieron o no lo asumieron no estoy seguro pero creo que sí bueno muy seguramente sí resulta que ese supuesto satisface esto es decir cuando el error es normal inmediatamente los coeficientes betas también van a ser normales sin embargo no se necesita es una condición que es demasiado estricta lo único que en realidad necesitamos es tener un número n suficientemente grande para que esto se cumpla para que exista normalidad y ese suficientemente depende en realidad de originalmente que tanto los betas estaban desviados de la normalidad podrían pensar que si estaban muy desviados de la normalidad se requiere un mayor número de observaciones mayor número de n para que esto suceda para que n sea normal para que beta sea normal esto nos ayuda a hacer inferencia estadística con esto que les quiero decir que si alguna vez alguien les dice oiga usted probó normalidad del error en sus modelos ustedes le van a decir oigan eso no es necesario porque existe un resultado asintótico que nos dice que los coeficientes van a ser normales entonces mi inferencia estadística es igualmente valida así el error no sea normal queda eso claro o alguna pregunta está ahí está claro profe bien perfecto vamos a ilustrar la consistencia de mínimos cuadrados ordinarios utilizando unas simulaciones en STATA por favor ahora en STATA y vamos a utilizar todo este código que está acá en la presentación ya les copio el código porque no sé a mí pero no me deja copiarlo del PDF y se los pego en en el chat en el chat abran el do file y peguen todo el código tal cual como está ahí avísenme cuando ya tengan STATA listo y el código pegado ya perfecto Juan Celestial entonces lo que vamos a hacer acá es vamos a hacer unas simulaciones y vamos a cambiar el número n esto es como hacer las simulaciones con el generador de números aleatorio de STATA es como preguntarle a muchas personas de muchos datos pero nos ahorramos demasiado porque vamos a utilizar el computador para para simular esos datos lo malo pues es que no tienen que no tienen estos datos simulados no tienen que representar a la realidad porque es algo que nosotros nos estamos inventando pero si nos inventamos algo bajo ciertas condiciones y funciona bajo ciertas condiciones pues en la realidad también debería funcionar en este sentido esto es como un laboratorio acá podemos hacer experimentos utilizando estas simulaciones entonces acá le vamos a dar les voy a explicar exactamente qué quiere decir todas estas cosas tan raras acá es borrar ¿alguien tiene alguna pregunta? ok no profesor en este momento no entonces acá le vamos a dar borrar a todo con esto le vamos a decir vamos a fijar n y lo vamos a ir cambiando para cómo altera la distribución vamos a fijar n en 10 primero solamente 10 observaciones como si tuviéramos 10 individuos solamente y vamos a generar dos variables x que va a ser 0 y y va a ser 0 todo para las 10 observaciones si quieren seleccionen estas y denle correr solamente estas acá nos va a generar en startup variable x y y y si se van a la base de datos acá en el editor de datos pues nos va a crear estos dos vectores de x y de y van a ser con 10 observaciones cada uno todo lleno de ceros luego lo que le vamos a decir a Stata es que oiga usted fíjeme el tamaño de las matrices en máximo una matriz de 2.500 por 2.500 vamos a hacer de hecho 2.500 simulaciones por eso acá vamos a colocarle 2.500 podríamos incrementar ese número sin problema profe que me lo interrumpo es que en el lo que usted nos copió y nos envió por el chat está solo desde for valus o sea la parte de clear y set y eso no lo tenemos no si está más arribita es que se me pegó ahí un espacio Juan suba en el chat y a ver ok bien y luego vamos a crear una matriz que se va a llamar estimaciones y ahí vamos a guardar todos los coeficientes que calculemos de hecho los vamos a guardar en una matriz de tamaño 2.500 filas por 2 columnas es decir en total vamos a estimar 5.000 coeficientes acá utilizando esta luego vamos a utilizar acá este comando que es for valios lo que hace un for valios es correr de forma repetida todos los comandos que están dentro del for valios por eso es importante acá dejarle este espacio para hacer alusión una que está dentro del for valios para muchas cosas es demasiado versátil y se pueden hacer for valios de for valios de for valios de for valios ok entonces acá le vamos a decir for valios y donde y va a ser nuestra variable de control es como piénsalo como en un subíndice de una sumatoria o sea va a ser i le vamos a decir que i va a ser 1 con un paso de 1 hasta 2500 entonces apenas arranca el for valios en la primera iteración i va a ser igual a 1 luego acá le vamos a decir reempláceme x con datos distribuidos normales normales estándares es decir con media 0 y varianza 1 entonces si corriéramos solamente esta seleccione solo esta y córrela y nos vamos al editor de datos acá él nos va a llenar las observaciones de los datos de x con datos aleatorios que provienen de una distribución normal estándar luego le vamos a decir reempláceme y y lo vamos a definir de esta forma va a ser igual a 5 que se serie como el beta 0 poblacional nosotros en la práctica no tenemos pues a ciencia cierta cuál es los coeficientes poblacionales acá en este laboratorio sí lo podemos saber entonces y va a ser 5 e más 3 por x el x anterior es decir beta 1 poblacional va a ser 3 más un término de error que también va a ser normal estándares y va a ser diferente a este estos son números aleatorios seleccionen esta y córrela entonces acá nos va a generar las observaciones de y que de nuevo va a ser y va a ser 5 más 3 por x entonces esto acá nos da como 6 o 5 11 más el término de error aleatorio que pues en este caso fue como 1,2 entonces ahí nos da 12,17 y así para acá entonces esto sería como si nosotros hubiéramos le hubiéramos preguntado a 10 personas oiga cuáles cuáles son sus observaciones de la variable x cuáles son sus observaciones de la variable y y luego pues vamos a utilizar la regresión para ver oiga si tendríamos estos resultados que estamos acá analizando esto es también como piensenlo como jugar a ser un dictador benevolente o un dios que pone estos parámetros y nosotros como mortales solamente tenemos estos estimadores para intentar averiguar su valor vamos a ver si coinciden o no acá pues correríamos la regresión este este comando cap es de captura y se hace para que no para que en estata digamos si corremos este en estata la regresión porque vamos a correr 2500 regresiones entonces es más cómodo para los ojos no tenerlo pero si quieren lo pueden quitar no hay problema el capo hasta ahí alguna duda bien entonces en esta matriz beta acá vamos a guardar los coeficientes de esta regresión entonces acá esto va a ser un vector que sería de tamaño 1 por 2 donde acá vamos a tener los coeficientes entonces por ejemplo si le doy matrix beta solamente corro esta y luego en la ventana de estata le doy matrix list beta para que me muestre los coeficientes en esa estimación solamente en esa nos dio una constante de no perdón espérenme que no me acuerdo cuál es cuál estimaciones 1 1 sí acá nos dio la constante de 4.71 pero en la población es 3 y el coeficiente que pondera la x nos da 3,5 pero en la población es 5 ¿cuál es? es ah no ya sí beta 0 en la población es 5 nos da 4.71 beta 1 en la población es 3 nos da 3,5 con esos datos con esos datos simulados ok luego acá lo que vamos a hacer es que vamos a guardar en esta matriz estimaciones todos esos coeficientes que vamos a estimar entonces acá en la fila i acuérdense que i habíamos dicho que era 1 al comienzo columna 1 vamos a guardar el beta en la posición 1,1 es decir sería la estimación de beta 1 como este de acá en la posición 1,1 y luego en estimaciones de nuevo en la fila i columna 2 vamos a guardar la estimación de beta 0 que sería en la posición 1,2 esta de acá y acá le voy a decir que me dé un display de i esto es como resumido para que sepamos en qué iteración de i vamos hasta ahí yo describí una iteración pero todas son iguales lo que luego va a ser de estatus cuando termina esto acá cuando llega a este corchete el se devuelve otra vez acá al inicio del for values y ahora aumenta i en una unidad entonces coge vuelve a correr todo esto entonces va a sobreescribir los datos de x de y vamos a tener nuevos datos como si le volviéramos a preguntar a otros 10 individuos sus datos corremos la regresión etcétera y acá solamente en la siguiente fila vamos a guardar el nuevo beta 1 y el nuevo beta 0 hasta ahí alguna pregunta no profe bien perfecto entonces porfa seleccionen todas estas líneas desde el corchete y denle correr entonces acá en STATA él va mostrando en qué regresión va eso tarda un poquito 2.500 listo llegó a todas las simulaciones que queríamos y voy a dar un tiempito para que sus computadores también acá ah bueno y si ustedes pues algo que a veces yo hago es revisar el rendimiento de mi computador cuando corro esto se acuerdan ustedes que yo les había mencionado que hay una versión MP de STATA las que ustedes y las que yo tengo es la versión SE la versión MP de STATA lo que hace es utilizar toda la capacidad del computador todo el 100% del computador para correr estas cosas y que pues sea mucho más eficiente nosotros en realidad no necesitamos digamos acá está utilizando el mío solamente el 30 y pico por ciento del computador termina de simular y se baja acá el 17% la versión MP permite utilizarlo todo a todos les corrió alguna algo que añadir perfecto entonces ahora vamos a utilizar este comando svmat esto es para pasar de una matriz a una variable es decir acá existe una matriz que está en la memoria de STATA que acá no la podemos ver pero está en la memoria que es estimaciones si le damos matrix list estimaciones él nos va a mostrar todas esas 2500 regresiones que calculamos todos los coeficientes antes de esas 2500 ahora para poderlo graficar le voy a dar svmat estimaciones y luego de eso acá me van a aparecer dos variables que es estimaciones 1 y estimaciones 2 que va a contener pues beta 1 y beta 0 respectivamente y luego voy a hacer un histograma este no se necesita este no este no se necesita solamente la 17 un histograma de estimaciones 1 con un rango entre 1 y 5 es decir este sería el de beta 1 me da este histograma a todos a todos les dio ese histograma si profe perfecto entonces viendo este histograma ustedes dirían que mínimos cuadrados ordinarios en este laboratorio en esta simulación es incesgado como me encantan los números aleatorios vamos a hacerlo con nombres aleatorios entonces Juan Sebastián usted creería que es incesgado pues no del todo pero sí se hace un alto porcentaje es incesgado explíqueme un poco su respuesta pues es que digamos en la barra más alta y dos hacia cada lado pues de alguna manera muestran una ansiedad alta o sea mejor dicho hay una alta cantidad y las otras pues van disminuyendo y a pesar de eso digamos que todas están como intentan estar centradas sobre el 3 de alguna manera no hay una diferencia muy grande no sé cómo explicarlo en palabras ok lo que usted dijo está centrado sobre el 3 eso es lo más importante que en promedio todas estas nos den 3 ese es el valor poblacional fíjense y acuérdense de esto acá beta 1 con n10 nos dio entre más o menos entre 1,8 y 4,7 4,5 4,3 ¿qué quiere decir eso? que existe la probabilidad de que solamente con 10 observaciones nos dé un beta de 4,5 cuando en realidad es 3 o nos dé un beta de 1,8 cuando en realidad es 3 en promedio nos da 3 eso es incesgado bien pero igual tiene alta varianza ahora si hacemos lo mismo para ah no bueno acá no está beta beta cero pero lo podríamos calcular fácilmente acá y coloquémosle a esta entre un rango de 3 y 8 por lo que el valor poblacional de este en realidad es 5 entonces nos da este histogramo también es incesgado está sobre 5 pero igualmente existe probabilidad de que nos dé acá 3,4 3,6 y acá 6,2 más o menos ahora hagamos lo mismo pero incrementemos n coloquenle n de 200 y vuelvan a correr hasta histograma estimaciones 1 ahí también se va a demorar un tiempo entonces fíjense esta gran diferencia solamente con 200 datos relativo a 10 el coeficiente la estimación va a estar muchísimo más concentrada sobre el verdadero valor antes habíamos dicho que nos da entre 1,8 y 4 algo ahora nos da entre 2,8 y 3,3 mucho más concentrada sobre el verdadero y si le colocáramos n de mil profe yo lo corro pero no me bota el histograma y es ya ya revisé y pues también estoy corriendo ese código tarda un tempito hasta que terminen las simulaciones Juan Sebastián si sigue pensando acá les aparece un cosito cuando está pensando como una un círculo este es con mil muchísimo más concentrado sobre el verdadero valor es decir es decir demasiado distinta con n mil compárteme comparte tu pantalla Andrea listo déjame ver tu código si se ve mi pantalla no si ahí se ve listo pero déjame ver tu código le pusiste de mil perfecto perfecto lo puedes agrandar un poco los los comandos por favor solamente dale control selecciona control y con la ruedita lo aumentas apretando control dejándolo quieto por favor María Camila ya está bien no todavía lo veo pequeño así perfecto listo x no sé no sé por qué a ti no te sirve de hecho el histograma está bien el que me mostraste antes lo único es que la adición de x scale de rango entre 1 y 5 no funciona pero te da entre los mismos valores como entre 2 8 y 3 1 algo por el estilo lo que importa son los valores eso está bien solamente que es que el mío lo deja para fijar los valores entre menos entre 4 entre 1 y 5 entonces eso se ve mucho más apilado pero es el mismo ah listo profe listo está bien creo que a muchos tal vez les suceda eso fíjense que acá el mío también está entre 2.9 y 3.1 solamente que deja el rango bien amplio para que se vea así mucho más concentrado por favor apaga tu micrófono Andrea sí que pena tranquilo listos entonces esta estimación sería consistente ¿qué opina? pues claro que sí ¿no? si n tiende a infinito vamos a tener estimaciones cada vez más concentradas sobre el valor población perfecto ahora ¿qué es inconsistente? es que a medida que crecen nuestros datos si hacemos un esfuerzo y preguntamos muchísimas encuestas y al final no se cumplen los supuestos pues eso no va a servir de nada porque igualmente el estimador se va a concentrar sobre un valor que no es el poblacional eso no nos ayuda de mucho ok ¿alguna duda adicional está ahí? sí profe es que o sea yo tengo entendido el valor poblacional ¿cómo se calcula? porque o sea sería la diferencia entre el estimador y el valor poblacional sí pero digamos en ese caso ¿cómo sabemos cuál es el valor poblacional real? nosotros lo fijamos era 5 y 3 pero en la vida real funciona así ¿no? no, no, no en la vida real ojalá los pudiéramos fijar en la vida real fijaríamos muchos parámetros a nuestra conveniencia si lo pudiéramos hacer digo a nuestra conveniencia pues en términos sociales lo que nosotros hacemos en la vida real es tratar de investigar cuáles son estos Andrés y pues para eso utilizamos esta técnica sí profe es que pues no sé yo no sé tengo como una conclusión respecto a eso por ejemplo digamos en el lanzamiento de un dado sabemos que perdón en el lanzamiento de una moneda sabemos que hay dos posibilidades cara o serio y digamos si lanzamos 100 veces la moneda puede que caiga que la balanza se incline no sé un 70% a favor de uno pero pues eso no sería real en cambio si lo llevamos a 2.000 datos o sea a 2.000 lanzadas de moneda si nos acerca más al estimador real ¿no? o sea en ese caso sería el estimador poblacional sería el valor real de 50% de probabilidad sería consistente exacto la población sería el 50% exactamente existe varianza si hacemos 5 lanzamientos seguramente puede que nos den todos cara o todos ello eso es lo que estamos viendo acá si tenemos poco n pocas observaciones pues vamos a tener más varianza si tenemos muchísimas si tenemos 1.000 se va a concentrar sobre el verdadero ok profe vale pero de todas formas ese verdadero nunca lo vamos a ver pero entre más datos tengamos más acerca sí y sólo sí se cumplen todos los supuestos si llega a fallar alguno eso se va a concentrar pero sobre un valor que no es el poblacional ok vale gracias bien alguna otra duda gracias 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 gracias